Hace una semana muy de montaña rusa, muchos activajos, astralmente también hemos tenido de todo. Y bueno, afortunadamente seguimos con la luna nueva en Capricornio, va a pasar a Acuario, lo que nos va a traer muy innovadores. Y para todos aquellos que están muy preocupados por el Mercurio, ya no hay Mercurio Retrógrado, entra directo y este domingo entra en Capricornio. Así que la comunicación va a fluir con mucha inteligencia. Ya no vamos a andar delicaditos. Gracias a Dios. Y al contrario, la comunicación va a fluir mucho mejor, así que aprovechen para decir todo lo que quieran, todo lo que traigan adentro. Pues arrancamos, porque Mariano te orienta y te centra. Vamos con Aries. Aries, la carta del mundo. Aries, tienes éxito y reconocimientos en tu vida laboral y social, así que tienes un muy buen fin de semana. Ay, qué padre, disfrútenlo. Vamos con Tauro, nueve de bastos. Tauro, has aprendido una lección un poquito complicada. No te va a pasar dos veces, ¿ok? Ya viene la estabilidad económica. Que mejor no le pasa, porque si no, la tercera más. Cada vez se presenta más grande. Géminis, el seis de bastos. Géminis, todo lo bueno que hagas hoy te va a beneficiar mucho en poco tiempo. Tu fama te precede. Acuérdense que siempre cuando hacemos el bien se nos regresa. Exactamente. Lo que siembra es cosecha. Exacto. Cáncer, el rey de bastos. Estás viviendo los frutos de tu esfuerzo. Así que disfrútalo, cáncer. Siéntete merecedor. Listo, porque viene Leo. Y qué maravillosa carta. El sol, Leo, no hay noche más oscura que no termine. La fe ilumina tu camino. Sigue adelante, Leo. Ay, qué bonita carta. Dios está en control, Dios está en control. Exactamente. Virgo, la sota de copas. Virgo, recibes buenas noticias sobre seres queridos que no están contigo, que están a lo mejor lejos. Y también te anuncia un viaje muy próximo en estos días. Ay, viajes, qué padre. Vámonos con Libra. Libra, el caballo de oros. Libra, hay retrasos en pagos y depósitos. Ajusta bien tu presupuesto y toma en cuenta eso para transferencias que vayas a hacer hoy. Vámonos con Escorpión. Escorpión, la fuerza. Escorpión, vigila muy bien tus descansos y prioriza tu salud. Escorpión, siente que todo lo puede, pero no te sobresfuerces. Ahí hasta los carros te lo indican. Cuando te marca el foquito hay que detenerse a reparar. Exacto. Sagitario, el carro. Justamente. Sagitario, que el proceso sea lento no significa que no estés avanzando. Hay un sentimiento de estancamiento, pero tú confía. Confía. Vámonos con Capricornio. Capricornio, las de bastos. Capricornio, no te adjudiques más responsabilidades de las necesarias. Ya tienes suficiente contigo. No se sobrecarguen. Exacto. Es que sí. Acuario, ¿estamos listos? Sí, muy listas. Cuatro de copas. No esperes a lo que viene. Acuario, disfruta ya todo lo que tienes. La abundancia ya te está rodeando. ¡Qué bonito! Y cerramos con Pisis, amigos de Pisis. El 2 de oros, Pisis. Aguas con gastos o reducciones de presupuesto no esperadas. No te vayas a exceder de tu presupuesto.